Hola amigos, soy Hero39 y ante todo disculpadme por el Megapack, el Megapack que os he querido pasar a través de Torrent para Calibre, pero ha habido un fallo logístico con el Torrent y no lo habéis podido descargar, lo estoy subiendo a Ubuntu One, lo que pasa que va a tardar un poquito, porque son 3,6 gigas, va por un 1%, o sea que va a tardar un ratito el enlace, pero lo vais a tener, todo lo que os he comentado. Y mientras tanto vamos a ver un pequeño tutorial fácil de cómo numerar las páginas en cualquier documento de LibreOffice pero lo más habitual es hacerlo en LibreOffice Writer. Pues es tan fácil como insertar nota, pie de página, nota final, pie de página, encabezado numeración, automático, carácter, nota al pie, nota final, seleccionar. Si le damos numeración automático, nos va a numerar, como veis aquí, con el estilo que ha elegido, el 1, si pasamos a otra página nos va a salir el 2, voy a insertar salto de página salto de página a ver, insertar salto, ver, salto mod, editar editar salto 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 acort enumeración y viñetas, eso es otra cosa, tabla, insertar herramientas, estoy buscando el salto de página y no lo hallo, bueno, este vídeo lo voy a borrar, hola amigos soy Yero39 y este vídeo es para pedir disculpas para subsanar el error del mega pack calibre que tenía que descargarse por torrent pero ha habido un fallo logístico, ya lo estoy subiendo 1 to 1, lo que pasa que son 3,6 gigas y va a tardar un ratito porque va lento, pero estará en breve en el vídeo el mega pack con un enlace directo para que os descarguéis todo lo que os he comentado, de acuerdo, pues nada más para daros esa noticia que esperéis unos instantes y lo tendréis en vuestro poder, hasta ahora